Informa Nueve Diario. El ministro de Defensa, Hermán González, viajará mañana a Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, para estar presente en el acto central del décimo aniversario del desembarco argentino en las Islas Malvinas. Lo hará en reemplazo del presidente Menem, que asistirá a la misa conmemorativa que se va a realizar mañana en la ciudad de Luján. Del exterior. El Estado mexicano de Hidalgo emprendió un proyecto para producir electricidad a partir de la luz solar y el viento, que va a beneficiar a 132 poblados con un total de 18.000 habitantes. El costo total del proyecto será de 3 millones y medio de dólares. El gobierno argentino reiteró que no cortará la libertad de trabajo de ningún obrero boliviano que quiera participar de la zafra azucarera, pero intentará asegurar su salud y la de los argentinos ante la epidemia de cólera que afecta a América Latina. ¿Qué dice el pronóstico del tiempo? Parcialmente nublado y humedad en aumento, 70% de probabilidad de chaparrones. Viento leve del sector noreste. Mínima prevista para mañana 20 grados, máxima 27. La actual, en Capital Federal y alrededores, 21 grados. La humedad, 68%. Regresemos en instantes con toda la actualidad, nacional e internacional. Nueve diarios.